compartir la siguiente. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. ¿Se acuerdan que antes de irnos a recreo? Les había dicho que esa hojita que estábamos haciendo la íbamos a copiar en un cuadernito. Sí, entonces con todos los amiguitos, por favor, vamos abriendo nuestro cuadernito de matemáticas. Vamos a abrir nuestro cuadernito de matemáticas y vamos a copiar lo siguiente en nuestro cuadernito. Sí, vamos a poner la siguiente, lo siguiente de título. En nuestro cuadernito de matemáticas vamos a poner de título centenas puras, porque nos hemos estado olvidando de cuál son las centenas puras. Denme un segundito que ya les vuelvo a compartir la imagen. ¿Sí? Ya les vuelvo a compartir la imagen nuevamente. Un segundito. Listo. A ver dónde estaba la imagen. Ahí mientras van ingresando los demás amiguitos. Acá. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Listo. Ya. Un segundito y les comparto la imagen. Perfecto. Muy bien. Entonces, con todos los amiguitos, vamos a abrir nuestro cuadernito de matemáticas y vamos a poner de título lo siguiente, centenas puras. Vamos a repasar nuevamente por qué nos estamos olvidando. Centenas puras. Pero antes de poner el título, por cierto, tenemos que poner la fecha. Claro, la fecha. Hoy empezamos la semana con el martes. Esta semana es cortita, por lo que empieza en el martes, 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 25 de mayo del 2021. 25 del 05 del 2021. Ahora sí, procedemos a poner el título que es centenas puras. Con la C mayúscula. centenas puras. Un segundito. Un segundito. Michael, Julián y Suri. Un segundito. Ya les activamos. Michael, Julián, no le veo prendida la cámara. Gracias, Michael, Julián. Las centenas puras. Eso es lo que vamos a poner de título en nuestro cuadernito de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a poner el número, el número cien, y lo va a poner una flechita y pone la palabra cien. Usted la va a copiar en manuscrita. Cuando usted esté pasando a su cuadernito, la forma correcta de escribir el número, lo va a escribir en manuscrita, no en imprenta. ¿Sí? Escribe el número con lápiz, pone la flechita con azul o celeste y escribe la palabrita en manuscrita. Otra vez vuelvo a repetir. Una vez que haya escrito la fecha con su bicolor de color azul, el título de color rojo en manuscrita va a copiar el número con su lápizito, pone la flecha de color celeste y escribe el número en manuscrita, en manuscrita de los nueve numeritos de las nueve centenas puras. Les voy a hacer un poquito más chiquita la imagen para que se pueda ver el número. Ahí se alcanza. Listo. Ahí está el del novecientos. En sus marcas, listos, fuera, comience a copiar en su cuadernito. Sairi, volvemos a solicitarle que guarde ese peluche porque no hemos pedido eso y comencemos a trabajar. Todos los demás compañeritos están trabajando, Sairi. Por favor. Sairi, nuevamente, le solicitamos que guarde esos peluches, se siente bonito y trabajemos. ¿Sí? Nos va a tocar avisarle a la mamá. Y habíamos estado copiando las centenas puras, ¿sí? Algunos amiguitos ya les vamos a llamar la atención porque estaban jugando y más luego que tenemos horario de atención a papitos, vamos a estarles mencionando eso a los papitos. Déjenme un segundito. Vamos a copiar los nombres de los amiguitos que no estaban copiando. ¿Sí? Muy bien. A ellos les vamos, no van a obtener la oportunidad de ganarse su sticker. A los amiguitos que no terminaron de copiar no van a poder ganarse su sticker. Muy bien. Con todos los demás amiguitos, nos vamos a regresar un ratito al libro de ciencia, perdón, al libro de matemáticas. Nos vamos a regresar un ratito al libro de matemáticas en la página 131, por favor. Página 131. Dígame, Emilio, mientras los amiguitos van abriendo el librito en la página 131. Dígame, ¿me puedes dar un minuto para ir al baño? Corriendo, Emilio, corriendo, vaya al baño corriendo, ¿ya? Muy bien. Página 131 del libro de matemáticas. El que es rosado por delante, la portada, y la contraportada es de color amarillo. Página 131. Tenemos el ejercicio número uno. Aquí tenemos el ejercicio número uno, que hay tres circulitos, ¿sí? Tres circulitos con canicas. Entonces, vamos a ver. La primera actividad es que, vamos a ver, vamos a observar, ¿cuántas canicas hay en una fundita? Cuéntelas. Uno, dos. ¿Cuántas canicas hay en una sola fundita? A ver, cuéntelas. Uno, dos. ¿Cuántas canicas hay? ¿Cuántas canicas hay en una fundita? ¿Cuántas canicas habrá en una fundita? Un segundito, Michael Julián. Vamos a ver. Váyanlas contando. ¿En una fundita? ¿Cuántas canicas hay? Una, dos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas hay? Muy bien. Vamos a preguntar a un amiguito. A ver, Michael Julián, ¿cuántas canicas hay en una fundita? Sí. Sabía, teacher, que yo le conté en un pispax diez. Diez. Muy bien. Michael Julián dice que en una fundita hay diez canicas, ¿sí? En cada fundita vamos a encontrar diez canicas. Ahora, Michael Julián, léanos, por favor, ¿qué dice a la actividad número uno? ¿Dónde dice? No, 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 no. A ver, ¿vuelvo otra vez a ver la palabra? ¿Otra vez? No, no, no. A ver, ¿otra vez, otra vez? Colorea la co-lección. Lección que tiene cien canicas. ¿Otra vezita, Michael Julián? Colorea la co-lección que tiene cien canicas. Muy bien, Michael. Entonces, con los amiguitos, vamos a ver cuál de estos tres círculos de color celeste tiene cien canicas. Si sabemos que en cada fundita hay diez, ¿cuántas canicas deben haber para ser cien? Usted la va a pintar, va a pintar, el color te va a pintar el círculo de color celeste que tenga cien canicas de naranja. El círculo celeste que tenga cien canicas lo va a pintar de color naranja. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Tendríamos que contar de diez en diez. Sí, cada fundita tiene diez. ¿Dónde estarán esas cien canicas? Va a tener quince segunditos para determinar y pintar a partir de ahora. Pinte el circulito celeste que tenga cien canicas de color naranja. Comience a pintar ahora. Tiene quince segunditos. De esos tres círculos, tiene cien. ¿Cuál pintó? Esa es solo una preguntita. ¿Tengo de ir contando las bolitas que están en la funda? Ian, hay que contar decenas, de decena en decena, porque si cuenta del uno al cien se va a demorar muchísimo. Cada fundita, Ian, tiene diez canicas. ¿Diez? Eso, de diez en diez, cuente. Ahí le va a salir más rápido. A ver, Ian, yo le voy a mover ya. Yo le voy a mover el círculo y usted me dice, ese, profe, a ver. El del mouse. No, ese, ese es el que está moviendo. ¿Este que estoy moviendo ahorita? Sí. ¿Por qué, Ian? ¿Por qué este que estoy moviendo ahorita es el que tiene cien canicas? Porque, porque, porque si está así. ¿Cuántos paquetitos de canicas tiene? A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos paquetitos de canicas tiene? ¿Cuántos paquetitos? De, 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 de canicas tiene? Diez. Diez. ¿Y cuántos, Ian? ¿Cuántas, este, cuántas canicas tiene cada paquetito? Cien. Diez, ¿no es cierto? Diez canicas cada paquetito. Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, Ian. Correcto. Ya veían. Por haber practicado y haber respondido. Muy bien. Usted se acaba de ganar en este momento un sticker. Correcto, Ian. Con todos los amiguitos. Sí, el, el círculo que nos acaba de decir nuestro amiguito Ian es el correcto. El que está nuestra manito izquierda en la parte de arriba es el verdadero, ¿sí? Este circulito de aquí es el que todos los amiguitos debieron haber pintado de color naranja porque tiene diez paquetitos y cada paquetito. ¿Y por qué eso? Dígame, dígame, Ian. Sí, porque los demás son pequeñitos y por eso yo supe que ese era el ganador. Claro, no es cierto, porque ese de ahí, ese círculo, había diez punditas. Muy bien, Ian. Le vamos a regalar su sticker. Muy bien. Ahora voy con otro amiguito. Monse, ayúdenos leyendo, por favor, el ejercicio dos, donde están esas cajas rojas. Ok. Ok. A ver, Monse, ayúdenos leyendo. Eh, observa, observa el dibujo y responde. Muy bien, otra besita, Monse. Monse, ¿cuál es la pregunta que está debajo del dibujo, de las cajas rojas? ¿Cuántas, cuántas tuercas hay en todas? Muy bien, Monse. ¿Cuántas tuercas hay en total, no es cierto? Sí, en total. En total. ¿Cuántas tuercas? Muy bien, entonces, Monse, todos los amiguitos, dice que en cada cajita hay cien, cien tuercas en cada cajita. Por favor, con su lapicito, va a poner ¿cuántas tuercas hay en total? Y va a poner en total, denme un segundito. De esta manera va a poner, en total, ahí le pone, ahí abajito si nos alcanza, con nuestro lapicito. En total, en total, con el lápiz en manuscrita. En total, hay la H. ¿Quién nos, ya se olvidaron de hacer la H? Hay pan, pararán, pan, de tuercas. ¿Cuántas tuercas hay? Usted pone el numerito, ¿ya? Le vamos a dar quince segunditos para que pueda sumar cuántas tuercas. Y abajito, con su lapicito, va a poner ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Eso, vamos, Monse, que Monse nos vaya. ¿Cuál es el numerito de tuercas en total? ¡Noventa! ¿Por qué, Monse, noventa? Porque hay todas cien... ...tuercas. ¡Noventa tuercas, no, Monse! Ahora, en cada cajita hay cien. En cada cajita hay cien. No es lo mismo que diez. Vuelvele a contar. En cada cajita usted va a encontrar cien. Sí, diez, veinte, treinta. No, no, no. De centenas, Monse, no de decenas. ¿Cómo son de decenas? ¿Cuáles son las centenas, Monse? Hace ratito practicamos las centenas y las describimos en el cuaderno. Monse, decenas, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. Las centenas. ¿Cuáles son las centenas, Monse? Ponga bien el micrófono, Monse. No juguemos con el micrófono. Póngalo bien bonito. ¿Cuáles son las centenas que aprendimos de hace ratito y repasamos? Doscientos. Cien. Bien. Doscientos. Trescientos. Cuarenta. Cuá. Cuá. Cucientos. Cuatrocientos. ¿Cuál más aprendimos? Cinco. Vamos, Monse. Gánese, gánese el sticker. Vamos. ¿Cuál viene después del cuatrocientos? Cuatrocientos. ¿Qué número viene después del cuatrocientos? ¿Quinientos? Muy bien. Luego. ¿Qué numerito viene? ¿Setecientos? Seis. ¿Setecientos? ¿Seis? ¿Seiscientos? Ajá. De otro número. ¿Qué viene después del seiscientos? Ahora sí, el setecientos. Ahora sí, el setecientos. Ahora sí, el setecientos. Muy bien. Luego, luego del setecientos. ¿Cuántos? ¿Ochocientos? Muy bien. Nuevecientos mil. Nuevecientos. No, no, no. No, no. Nuevecientos mil. Solo nuevecientos. ¿Sí? Ahora, Monse, con eso, por favor, cuente cuántas tuercas hay en total. Si en cada cajita hay cien. Cien. ¿Ya? Doscientos. Muy bien. Ya contó dos cajitas. Ahora, vamos por la tercera. Crecientos. Muy bien. ¿Otra más? Cuatrocientos. Muy bien. Ahora, súmele cien más. Quinientos. Eso. Súmele cien más. Setecientos. No, no, no. Seis. Seiscientos. Eso. Súmele cien más. Setecientos. Eso. Ahora, cien más. Ocho. Ajá, ajá. Sí, sí. Segura, Monse, dígalo. Ochocientos. Eso. Y súmele cien más. Noventa cientos. No, no, no. No va. Noventa y cientos. Ese número no existe. Noventa. Novecientos. Eso, Monse. En total, lea, Monse, lea la respuesta, la respuesta completa. A ver, lea todo lo que está aquí. En total, hay novecientos tuercas. Eso, en total. Otra vecita, otra vecita, Monse. En total, hay novecientos tuercas. Muy bien, Monse. Con todos los amiguitos. Esa es la respuesta que vamos a colocar abajito de las cajas. Abajito de las cajas vamos a escribir. En total, hay novecientos tuercas. Porque en cada cajita, ¿cuántas tuercas había en cada cajita, Monse? ¿Cuántas tuercas había en cada cajita? ¿En una cajita cuántas tuercas? En total, había. No, no, pero Monse, en una cajita, en una cajita, ¿cuántas tuercas hay? Cien. Eso, Monse. Y Monse, sumando las nueve cajitas, ¿cuántas hay en total? Nuevecientos. Muy bien, Monse. Escríbalo con su lapicito en su librito. Vamos, Monse. Escríbalo con su lapicito. Y Monse, se acaba de ganar un sticker. Ya ves, Monse. Muy bien, por estar bien atenta. Felicitaciones. Bruce, levánteme la manito. Bruce, levánteme la manito. Bruce, tampoco está. Muy bien, ya le vamos a llamar a la mamá porque no le veo. Ahí, ha estado levantado. No nos levantamos, Bruce. Estamos en clase. Muy bien. Vamos copiando la... Yo he preparado. Les estamos esperando a los amiguitos. Vamos. Come on. Let's go. Vamos a sentarnos bonito porque les tengo dos actividades más. Ustedes me van a ayudar y luego les voy a dar dos links para más actividades porque yo sé que a ustedes les ha encantado los links que les hemos mandado. Por eso estuve esta semana, este feriado, buscando muchos links para jugar con ustedes y que mientras ustedes juegan también logren aprender. Bien, así que esperemosles un ratito a los amiguitos para ir a jugar un ratito, ¿ya? Vamos a esperar un ratito a los amiguitos mientras van regresando de haber ido al baño. Amiguitos, vamos a seguir regalando stickers mientras vamos aprendiendo y practicando los objetos con luz natural y artificial, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quién se quiere ganar otro sticker? A ver, levante la manito. ¿Qué amiguito todavía no se ha ganado un sticker? Eso, muy bien. Levante las manitos. Ahora va a ser la oportunidad de los amiguitos que todavía no se han ganado un sticker de que lo hagan, ¿sí? Un segundito. Pero, Bruce, no se me vaya. Bruce, no se vaya, no se vaya. Por eso pierden los turnos. A Michael Julián le pasó lo mismo. Por estar saltando y jugando por allá, ya no le activamos el micrófono, ¿sí? Entonces, no se vaya, Bruce. Levántame la manito. ¿Ya regresó? Bruce, levántale. Ahí está, ya. Ok, siéntese, siéntese, Bruce. Porque voy a compartir la pantalla para poder jugar con los amiguitos. ¡Listo! Muy bien, entonces, ahí tenemos una hojita. Miren, entonces, amiguitos, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta hojita? Yo voy a sacar una flecha, yo voy a sacar una flecha de color verde y voy a unir un gráfico con lo que ustedes me digan. Si ese gráfico pertenece a luz natural o a luz artificial, ¿hecho? Entonces, denme un segundito a los amiguitos que ya regalamos de stickers, ¿ya? Voy a ir con los amiguitos que aún no se han ganado de stickers. Entonces, voy con Bruce. Empiezo de arriba hacia abajo. Bruce. Mi estimado Bruce, active el micrófono. Bruce, ¿qué es lo que yo acabé de encerrar en un círculo de color verde? Un relámpago o también rayo. Bruce, ese relámpago o rayo, ¿a dónde pertenece? ¿Luz natural o luz artificial? No estoy muy seguro, pero creo que es luz natural. ¿Por qué será luz natural, Bruce? Porque los rayos no se pueden, o sea, no se pueden detener. Aparte, Bruce, ¿los rayos pueden ser creados por el ser humano? No, no pertenece. Correcto, Bruce. Una luz natural es algo que no lo ha producido el hombre, ¿sí? Así que, Bruce, por su respuesta correcta, usted se acaba de ganar un sticker. ¡Felicitaciones, Bruce! Y la mala noticia, ¿por qué se queda? Que todavía tenemos que quedarnos un ratito más en clase. ¿Sí? Muy bien, Bruce, pero ya se ganó su sticker. Muy bien. Voy con otro amiguito. Miren, aquí tenemos... ¿Se acuerdan de ese amiguito que les dije? Vamos a ver. A ver, denme un segundito. Michael Isaac, ese bichito, ¿qué será? Ese gráfico que lo he encerrado en un círculo de color verde. Muy estimado Michael Isaac. Michael Isaac, Michael Isaac. No apaguen las cámaras porque se van hasta el fondo. No apaguen la cámara. Michael, Michael Isaac. Ahí. ¿Qué es ese cosito que le acabé de encerrar en un círculo de color verde? Michael. Préndale, préndale el micrófono. No le escucho. Se le descargó el micrófono, Michael. Póngale, póngale a cargar. Ahí, ahí, a ver. Michael, es una luciérnaga. Michael, ¿y esa luciérnaga, es luz natural o artificial? Natural. ¿Por qué es luz natural, mi estimado Michael? ¿Por qué es? Porque la luz no fue creada por el hombre. Eso, muy bien, la luciérnaga no fue creada por el hombre, ¿no es cierto, Michael? Muy bien, Michael. Usted también está en la lista de nuestros ganadores porque su respuesta es correcta. Bien, Michael, felicitaciones. Muy bien, a Michael. Voy con otro amiguito. Voy con... Diana ya se ganó, déjenme un segundito. Voy con Dylan. Mi estimado Dylan, David. Dylan. Este objeto de aquí, ¿qué es Dylan? A ver, active el micrófono. Active, active el micrófono. Active el... Active el... Active el Dylan, active el... ¿Cuál? Ah, es una vela. ¿Una vela? Pero no le desactive, no le desactive. Es una vela. Mira, esa vela, ¿hacia dónde tengo que yo unirlo? ¿Luz natural o luz artificial? Luz natural. ¿Seguro? Luz artificial. Eso, cuidado, mi estimado Dylan. ¿Por qué será Dylan luz artificial, la vela? A ver, cuéntenos. ¿Por qué? Porque, porque, porque toca, porque es una vela y toca encenderle con un fósforo. Muy bien, Dylan, porque toca encenderle con un fósforo. ¡Excelente! ¡Dylan! Ahí le hice pensar, casi se equivoca, pero se acaba de ganar un sticker. Muy bien, Dylan. ¡Felicitaciones! Voy con otro amiguito. Voy con Damaris. Hola, Damaris. Mi estimada Damaris. Damaris, este objeto de aquí, Damaris, ¿qué es? El volcán. El volcán. ¿Está en erupción ese volcán, Damaris? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Está erupción. Está erupción ese volcán. ¿Sí? Sí, sí, está erupción. Ya. Ahora, Damaris, este amiguito, ¿qué será? Luz natural o luz artificial? ¿Qué dice usted? Natural. ¿Por qué será luz natural, Damaris? A ver. Porque, porque eso cuando se apaga, no se apaga. Y además, a ver, aquí viene una pregunta de fuego, Damaris. Damaris, ¿los volcanes erupcionan por el hombre o erupcionan solitos? O sea, a ver, me explico. ¿El ser humano hace que erupcione un volcán o el volcán erupciona solito? El volcán erupciona solito. ¡Eso, mi estimada Damaris! Muy bien. Se acaba de ganar un sticker. ¡Felicitaciones! ¡Eso! Póngase, póngase un lindo sticker. Ah, ya se ha puesto en la camiseta. Me va a indicar una camiseta nueva. ¿No es cierto? ¿Qué es? ¿Qué es? La mini mouse. Es la mini. Muy bien. Muy bien. Voy con otro amiguito. ¡Felicitaciones, Damaris! Voy con Kini. Ya se ganó. Deme un segundito. Azucena. ¡Voy con Azucena! Azucena. El siguiente gráfico, mi estimada Azucena. Este que le acabo de encerrar en un círculo de color verde. ¿Qué es? Azucena. Ahí, ahí. Se le está entrecortando el video, el internet. Azucena. ¡Oli! ¡Oli! Azucena. ¡Oy! Se le pasmó el internet. Se le fue el internet a nuestra amiguita Azucena. Ok. Voy con otro amiguito. No apaguen las cámaras porque se van hasta el final. No apague la cámara. Voy con mi estimado Erick. Ya está. Hícaru. ¿Venimos? Hícaru. Ya. Ian también tiene. Ismael también. Monse de igual manera. ¡Scarlet! Mi estimada Scarlet. Valentina, venga para acá. Ya. Un segundito Azucena. Ya. Voy con Scarlet y luego regreso con Azucena. Ya. Ahí, ahí mejoró el internet a Azucena. Ya. Ya. Ahí, ahí mejoró. Scarlet. Scarlet. ¿Qué objeto es el que yo encerré en un círculo de color verde, Scarlet? ¿Cuál? El que está encerrado en un círculo de color verde. Natural. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Natural. No, no. ¿Qué es? ¿Qué es ese objeto? ¿Un qué? Sol. ¿Un natural? ¿Por qué ese sol, solecito, Scarlet, es luz natural? ¿Qué es, Jean? Porque está en la libertad. ¿Por qué está en dónde? En la libertad. Y aparte, Scarlet, ¿el ser humano puede crear un sol? No. No. El sol está ahí, ¿verdad? Sol ahí. No hay más. Solo hay soles de juguete. Solo hay... Y te requiero vivir algo. Déjame un segundito. A ver, dígame, dígame, Scarlet, rapidísimo. A ver, le voy a explicar. Cinco gatitos más que nació la gata que pasó el otro día. ¿Cuántos gatitos tiene usted también? A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos dedos tengo ahí en mi mano? Pero solo en una mano. Cinco dedos tenemos en una mano. Cinco y cinco. Ah, tiene cinco gatitos. Sí, pero uno se están abriendo los ojos, pero nosotros dos. Dime un segundito. Muy bien, Azucena. Voy con Azucena, ¿ok? Azucena. El siguiente objeto, Azucena. Este de aquí. ¿Qué es? Un foco. Es un foco. Entonces, Azucena, ¿este foco pertenece a luz natural o a luz artificial? Luz artificial. ¿Por qué a la luz artificial, Azucena? Porque le prendemos y le apagamos. Correctísimo, Azucena y Scarlett se acaban de ganar un sticker. Muy bien, Scarlett y Azucena. Felicitaciones, están súper despiertos. Ahora se viene un objeto un poco complicado. Simón dice que levante las manitos. Manitos de arriba. Simón dice que dé tres vueltas. Una, dos, tres. Ahora Simón dice que regrese esas vueltas. Al otro lado, uno, dos, tres. Ahora Simón dice que cruce los bracitos. Muy bien, ya mismo nos vamos a descansar. Solo un segundito más, solo un segundito y les comparto los links que les voy a enviar. ¿Ya? Ahora, amiguitos, no se muevan porque esto es muy importante y es aquí donde algunos amiguitos fallaron en la tarea de la semana anterior. Aquí tenemos a una leña, un fuego, ¿sí? Fuego. Este fuego, ¿qué será? Le vamos a preguntar a un amiguito. Vamos a ver un amiguito que todavía no se... Monse, deme un segundito. Kimi, deme un segundito. Ya se ganaron el sticker. Deme un segundito. Michael Julián, ¿ya? Michael Julián. Esa leña, ese fuego, Michael, ¿es luz natural o artificial? Como decir, el fuego se crea por leña y es luz natural. Correcto, Michael. La leña es luz natural. Amiguitos, todos los amiguitos. Quiero repetir. Correctísimo. Michael Julián, ¿se acaba usted de ganar un sticker? Michael, porque está correcta su respuesta. Todos los amiguitos, pongan mucha atención. El fuego es luz natural, ¿sí? El fuego es luz natural. Aunque el hombre lo prende, ¿sí? El hombre lo prende, es luz natural. El fuego es lo único que ha hecho el hombre, pero que es luz natural. Es decir, no necesita de un proceso como el prender el foco para que se prenda la leña. De hecho, no se olviden, amiguitos, porque ahí les fue un poquito mal en la tarea que les envié la semana anterior, en esa hojita de Live Worksheet, ¿se acuerdan? Sí, algunos amiguitos fallaron ahí, pero otros amiguitos sí lograron contestar bien. Y voy con el último, voy con el último, amiguitos. Este gráfico de aquí, que lo estoy encerrando en un círculo de color naranja, vamos a regalar el último sticker. Y le vamos a preguntar a nuestro amiguito. A ver, déme un segundo, estaba con Michael Julián, ya se ganó. Joaquín Zairi, déme un segundo, sí, Zairi. Zairi. Ese gráfico, Zairi, ¿qué es ese gráfico de color naranja que está encerrado? Un semáforo. Un semáforo, seguro. Sí, Tiche. Zairi, ¿estos semáforos son luz natural o luz artificial? Luz artificial. ¿Por qué son luz artificial los semáforos, Zairi? ¿Por qué? Tiche, ya no me acuerdo los semáforos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el semáforo es de luz artificial, Zairi? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué es hecha por el ser humano? Eso, Zairi, ¿por qué es hecha por el ser humano? Felicitaciones, Zairi, se acaba de ganar un sticker. Muy bien, amiguitos. Ahí hemos jugado mientras estábamos aprendiendo. Con todos los amiguitos, va a ser dos links los que les voy a enviar en un ratito, ¿sí? Van a ser dos links que les voy a enviar en un ratito, ¿ya? Entonces, amiguitos, el primer link les voy a compartir. Denme un segundito, cierro por acá esto y por acá también cerramos esto. Amiguitos, el primer link que les voy a enviar va a ser un... Ayúdame. A ver, denme un segundo. Vamos por acá primero. Denme un segundito. Un segundito acá. Este de acá va a ser primero, amiguitos. Este de aquí de Live Worksheet, ¿dónde? Vamos a tener tres ejercicios, ¿sí? Tres ejercicios. Vamos a ver cómo nos va. En el primero dice, en esta habitación, ¿qué objetos no emiten luz? Indique haciendo clic sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿este de aquí emite luz o no emite? ¿Qué objetos no emiten luz? Tengo que dar clic en los cuadritos de color azul sobre los objetos que no emiten luz. ¿Ya? Luego, pasamos aquí abajito. Y aquí vamos a unir luz natural con luz artificial. ¿Cuál de estos dos objetos es luz natural y cuál objeto es de luz artificial? Lo une de esta manera. Mire, toma el objeto y lo une con este lápiz. Y en la parte de abajo, usted va a clasificar. Esta materia la voy a dar el día jueves. Es para que usted se adelante un poquito y pueda ver qué es lo que vamos a trabajar el día jueves. Vamos a trabajar sobre objetos opacos, transparentes y translúcidos. Entonces, ¿cuáles de estos objetos son opacos, transparentes y translúcidos? Y en el segundo, y de ahí le da, en terminado, pones su nombre y apellido y envía la tarea. En el segundo link, es un ayuda a memoria. Tenemos que estar muy pendientes de los elementos. Entonces, este link también está disponible para computador, para tablet, para celu, para todos los dispositivos. Entonces, le vamos a dar clic aquí en OK. Aquí donde dice la palabrita OK, le vamos a dar clic. Le da clic ahí y espera a que se cargue. Entonces, tenemos que ver, mire, mire, mire. Observe bien el dibujo. Observe bien el dibujo porque tenemos 10 segunditos. Antes de que desaparezcan los gráficos. Mire, y van a desaparecer algunos gráficos. Ahora, estos tres objetos, ¿dónde estaban en el gráfico? El radio estaba al lado del niño. El radio estaba al lado del niño. No le va a coger. Usted tiene que acordarse dónde estaba cada uno de los objetos. Los coloca de la manera adecuada y le toma captura y lo envía a la plataforma. Sí, eso va a ser todo. Son dos links muy lindos, muy divertidos, que usted lo va a poder disfrutar. Lo va a poder jugar. Y ya les voy a enviar los links al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muy bien.